Hola amigas, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Pokémon Random Lock. Antes que nada, voy a pediros un favor, por favor, de estos tres Pokémon, uno es Skarmor y otro Togetic y otro Noctowl. Estos tres Pokémon son todos tipos voladores, con alguna excepción, ¿de acuerdo? Este es tipo, bueno, Skarmor es tipo volador a cero, Togetic normal y volador, y Noctowl es normal y volador también. Bien, quiero que de estos tres le dejáis uno, porque no pienso llevar tres voladores, no sé si... No pienso entrenar a tres voladores cuando puedo tener, o bueno, podré, o por favor, espero que pueda tener a tres tipos diferentes de Pokémon. Por lo menos tres o cuatro tipos para, por lo menos, que no me destrocen más en adelante, ¿vale? Así que por favor, voy a poner en abajo, en los comentarios, voy a poner los tres nombres de estos Pokémon, con que más likes tenga de los tres Pokémon, será el Pokémon que lleve a partir de ahora, el Pokémon volador que lleve a partir de ahora. Lo he elegido por esto, porque no puedo llevar a tres Pokémon voladores, lo siento mucho, y además todos están al mismo nivel. Venmo, Cigar de Boy, pues están a mucho nivel, porque son los únicos que tienen... Por desgracia se me fue barboach, que aún lo voy a recordar y lo recordaré siempre. No, fuera. Y eso, mala suerte. Vamos a continuar nuestra aventura, como digo. Y nada, dentro de poco conseguiremos Super Balls y vamos a intentar ya coger más Pokémon. Por ahora solo tenemos Poké Balls, ¿vale? Es un poco shitty, shitty. Bang. Así que eso. Bueno, vamos a pasar. Solo tengo Poké Balls, como digo. Y quería vender esto una pepita, ahora que la tengo. Y nada, lo que vosotros elijáis, ¿vale? Embajo, en los comentarios, lo voy a poner y espero que eso, que me ayudéis a ello. El comentario que más likes tenga, solo tenéis que darle a like. O si, por ejemplo, no podéis darle a like porque estás en el teléfono, que puede ser que estáis viendo el vídeo en teléfono, ponedme bajo de cada comentario, bueno, de cada comentario de cada Pokémon, en su comentario, un comentario diciendo voto a este, por ejemplo. Vale. Y nada, a por él. A ver. Lo he perdido, perdido está. He decidido enseñar a mi Diglett cómo excavar, sin tener una MT. ¿Has perdido tu Diglett? ¿Really? O sea, un Diglett que... Aquí no debería... O me lo cargué el otro día, no lo sé. No sé si me lo cargué el otro día, pero bueno. Ahí había un Team Rocket. ¿Me lo cargué? Es que lo tengo muy borroso. Vale, estamos en ruta 5, podemos pillar otro Pokémon, pero me lo voy a guardar y ahí está la guardería. Seguramente metamos algún Pokémon dentro de poco. Esta niña quería Nidoran. Nidoran, ¿really? Bueno, no pasa nada. Tengo unas ganas de... Bueno, de coger la Poké Ball de Eve a ver qué Pokémon es. La verdad es que me gustaría mucho. Vale. ¿Y esta también la otra? No. Suele perder cosas en la vía subterránea. Sí, pero no me puedo esperar. No puedo esperar. Así que vamos al ataque ahora sí. Aquí habían dos objetos, vamos a ver cuáles son. Mira. Vaya higa. No me gustan las vallas. Me valen para una puta mierda. Flauta. ¡Niga! ¡Hostia! Hablamos de esta flauta en un comentario. Me flipo. Ah, flauta de cristal negro que aleja a los Pokémon salvajes. ¡Oh, yeah! ¡Ale! Alejados estéis. Oh, tenemos una flauta en Iga. Sí, señor. ¿Y esta qué ruta es? No me acuerdo exactamente. Es una nueva ruta. ¿Es la sexta o la séptima o la octava? Vamos a ver. A Memorín Fossil. Sacreballas. Mapa. El mapa. A ver. Ruta 6. Perfecto. Aquí podemos capturar dos Pokémons. A ver si me toca algún Pokémon que no sea tipo volador. Y nada. Vamos a ello. Vamos a ver qué Pokémon tienen estos tipos. No hay muchos bichos por aquí. Pero sí que hay bastantes Pokémon. Y me he encontrado con tres legendarios. Un Beigon. ¿En serio? Tipo dragón. Ya nos hemos enfrentado con bastantes tipos dragones, me parece. Vale. Toma por culo, hombre. Uh. ¿No lo he matado? ¡Eh! ¡No! ¡Hostia, cría! Vale, vale. Es viento hielo. Es viento hielo. Hay un ataque que te mata de un golpe. ¿Por qué Beigon tiene viento hielo? No tienen... Ah. ¿Sabéis qué? Paso. No tiene ningún puto sentido que Beigon tiene... Si es justamente lo contrario. Gengar. Ya me han salido un montón de Gengars. Gengares. Bueno, pues Gardeboy se va a hacer con ella. No quiero que esté a mucho nivel Gardeboy, pero bueno. Si tengo que subirlos poco a poco. Así que nada. Ah. Paranormal y hasta la vista. Jejeje. Ja, 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 ja. ¿Las vallas aquí se pueden hacer algo? Yo creo que sí. No me acuerdo exactamente si se podrían hacer algo con las vallas. Pero bueno. Ah, pantalla luz. Vale. Hostia, está bien. Me gusta bastante pantalla luz. Vamos a intentar aprenderla. Creo que reduce el daño que causan los ataques especiales del rival. Durante cinco turnos se reducen a la mitad. Yo creo que está bastante bien pantalla luz. Y me gustaría cambiarla. Tengo un mega puño, que es un ataque tipo normal. Me cambio paz mental. Jejeje. Quiero decir, no creo que lo utilice tanto paz mental. O amortiguador. Es que amortiguador me ayuda a curarme. Ah, qué mala suerte. Vale. Voy a quitarme paz mental. Y da igual. No pasa nada. Saisor. Uf. ¿Ves? Con Saisor lo tengo bastante jodido. Porque es tipo cero. Y estamos jodidos, como digo. ¿Qué puedo hacer? Una bomba lo no nos afecta. Es que no nos afecta. Vale, pues... Gardeboy te toca. Garra metal. Vale, no pasa nada. Subió el ataque, really. Es tipo... Joder. Lo que me va a costar este tipo. Uf. Vale. Ah, mega puño lo quitaré mes. Dios, es que nada le afecta. ¿En serio? ¿Le he quitado eso con mega puño? Gardeboy ha quitado el doble que un ataque especial. Con mega puño. Este juego se llama la mierda. Literal. Vale. Vale, estamos bien. Estamos bien. Nos han tocado. Vale. ¿Quién está ahí? Deja de espiarnos. ¿Qué eres del gobierno? Ya te he dicho que te pagaré mi parte cuando... Ah, vale. No. Vale. Esfil. Ah. Es la pequeña bolita que morirá en mis manos. ¿Soy yo o están un pelín más de nivel los pokémons? Ah. Y... Joder. Pistola agua. Que no me quite mucho porque me dejará fatal. Hostia, si tengo hoja mágica. La, 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 la. ¿Sfil es? Sí. Tipo agua. Creía que era tipo hielo. Jeje. Esfil. A lo mejor son dos tipos porque Wild... ¿Cómo se llamaba? En la tercera evolución de Esfil. No sé. Vale. Pues sí que... ¡Perdona! Esta conversación es privada. Me está pasando un poco de droga. Ah, no. Que no eres de la pasma. Jeje. Vale. A luchar dominguera. Putos domingueros. A ver. Pidgeot, nivel 16. Pidgeot. Perfecto. No me puedo hacer nada. Va. Vamos a atacar con Bombalodo y dejamos de gilipolleces. No. Vale. La mitad de la vida. Joder. ¿Cómo envenena Bombalodo? Clavo Cañón. ¿Cuántas veces da Clavo Cañón? Por ahora tres. ¡O venga ya! ¡Chúpamela, hombre! ¡El máximo de veces! No me lo puedo creer. ¿Hay algún vento plata? No lo mataré. La, 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 la. Vale. Fuera. 300 de experiencia. ¡Venga! Vale. Ah. Chupavidas. Pff. Chupavidas que son muy falsos. Es muy falso. Aquí te chupavidas. ¡Hitmontop! ¡Hostias! Menos mal que tengo a Garde Boy porque este tipo es brutal. Este Pokémon es brutal. Me encantaría tenerlo. Pero es muy difícil conseguirlo. Tiene que ser... Buah. Tiene... Creo que tienes que igualar el ataque y la defensa del Pokémon tipo bebé que sale este. No sé cuál Pokémon es. Pero me encanta este Pokémon. Me encantaría tenerlo. ¡Odio perder! ¿Quién odia no perder? Vale. Paso. ¡Uh! Vale. Me lo he jugado un poquito. Vale. ¡Otro! Venga. A ver. ¿Qué? ¿Quieres hablar con Migo? No. Migo no quiero... No quiero hablar con Migo. Porque Migo es bastante asqueroso. No sé si lo habéis pillado. Ha sido bastante asqueroso. ¡Dios! ¡Hostia puta! Vale. ¡Ay, ay, 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 ay. Puevo veneno. Voy a envenenarle. Porque este no tengo nada que hacerle. ¡Rayo! Vale. Me ha quitado muy poca vida. Vale. Garde Boy, venga. Foco interno. Rayo. Me ha quitado poquísimo. ¿Qué le pasa a Dragonite? A ver. ¡Megapuño! ¡Bayum! Dios. Hita bastante. Oh, Dios. Se está chetando. Danza de dragones brutal. Seguramente ahora ataque antes. Ah, no. Soy súper rápida también. Vale. ¡Hasta luego! Vale. Perfecto. Experiencia. Aman salva. Y un Sroomish, por supuesto. Para mantener el nivel. De un Dragonite a un Sroomish. Por lo menos sácame su evolución. Porque macho. Tío. Has pasado de estar en la cima a en la mierda. Hasta el cuello. Hasta luego. Derrotaste a campista Gerardo. Vale. Dejadme pasar. Vale. Por fin estoy hoy en Ciudad Carmín. Aquí tenemos que hacer un par de cosas. Primero curarnos. Siempre. Esta chica te daba algo. ¿Sabes a qué me refiero? Seguro que he sentido alguna vez. Yo quería luchar una y otra vez con mis antiguos rivales. Y me dieron esto. Sí. El busca pelea. Esto es súper interesante. Disposidio para ver entrenador. Quiero luchar nuevamente contigo. Es muy bueno. Es muy, muy bueno. El busca pelea. Preguntarle a esa chica siempre que podáis. Vale. Vamos a ver. Aquí te dan la caña. Soy un grupo pescador. Me encanta pescar. ¿Te gusta pescar? Te voy a decir que sí. Aunque detesto. Detesto. Es puta mierda. Pero Menal. Me gusta tu estilo. Toma esto. Me gusta tu estilo. El de mentir. Y pesca. Pesca como nunca has pescado en tu vida. Pesca como llega lejos. En mar, en ríos. Da igual. Hay que pescar el más grande. Y hablando de grandes. Mal me voy. A ver. Hola, señor. ¿Viste el DSS? ¿Anclado en el puerto? Sí. Vale. Vamos a por... ¡Super Balls! Por favor, dadme Super Balls que no puedo quedar tan mal. No me jodas. Aún tenemos su... Tío. 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 Voy a comprarme muchos. Voy a comprarme 10. Porque necesito más Pokémon. Y ya pues el resto para Super Pociones. Mismo. Vale. Aquí había más cosas. Sí. El ticket. El ticket de bici. Mi tica de bici. Bueno. Esto ahora se pone muy caliente. Me acuerdo de esto. Yo presido el club de fans de los Pokémon. Tengo más de 100 Pokémon. Soy muy exigente en todo lo que se refiere a los Pokémon. Bueno. Has venido para saber más cosas de mis Pokémon. Si lo digo que no se va usted. Vale. Muy bien. Pues escucha. Mi preferido es Rápidas. Es gracioso, cariñoso, veloz. Increíble. Me gustaría tener una charla con Rápidas. ¿Lo crees? Sorprendente, simpático. Yo lo adoro. Si lo abrazas cuando duermes tan cálido. Y mi mos... No me puedo... No... No me puedo tomar esta conversación en serio. Es espectacular. Encantador. ¡Hala! Mira qué hora es. Abro demasiado. Gracias por escucharme. Toma esto. Por fin. Oh, Dios mío. Estos niños estarán hechos polvo. Tienda de bicis de Ciudad Celeste. Es gratis. No te apures por mí. Mi Firo es... Es gracioso, hermoso. Me lleva volando a donde sea. No necesito bicicleta. Bicicleta es para perdedores. Anda. Vete a pedalear. Perdedor. Ese tipo estaba raro. Vale, pues vamos a ver. Hay un montón de sitios donde puedo coger ahora Pokémon. Uno es esta ruta. ¿Cuánto llevo? Trece minutos. ¡Se me va el tiempo que flipas! No sé por qué. Vale, vamos a pillar uno. ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Oh, bien! ¡Bien! ¡Bien! Me gustaba un tipo de lucha. Brelom me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta Brelom. Me gusta. Vale. Polvo veneno. Me voy a echarle polvo veneno, aunque tenga bastantes posibilidades de no cogerlo. Ya que polvo veneno va cada vez disminuyendo su vida. Ha hecho bote. Bote es tipo lucha. Yo creo que lo aguanto fácil. ¡No! Lo que no puedes hacer es esto. Lo que no puedes hacer es esto. ¡Uf! Dios. No me he quitado tanto. Vale, Brelom. Menos vida. Voy a hacerle hojas mágicas. Que le quitaran nada. Y menos. Gigadrenado. ¡Uh! ¡Me gusta este Pokémon! Vale. Vale. Un poquito de energía. Un viento plata. Tampoco debe quitarle mucho. ¡No! La he cagado. No, 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 no. ¡Qué gilipollas que soy! Claro, si está envenenado. ¿Le puedo dar una poción? Tengo dos oportunidades. Tengo dos oportunidades. ¡Ay, Dios! ¡Qué tontosito ahí! Vale. ¡Ay! Bien. ¡Oh, Dios! ¿En serio? Vale. Me ha atragado. Brelom. Envenenado. Ah. Si se me muere. Si ahora Brelom se me muere por estar envenenado. Bueno. Quien quiera el Brelom. Pues ya sabe. Si se me muere ahora Brelom. Ah, vale. Por ejemplo, si se me muere. Ahora estoy atento. Y voy a ponerle una buena super poción. Pero imaginad que cojo a Brelom. ¿Qué habilidades tiene? Primero que nada. Dime que tengo alguna de lucha. Patada giro. ¡Su puta madre! Ah. Una patada rápida circular. Me gusta. Me gusta. Carasusto. Bote. Eh. Está bien. Eh. El bote está bastante bien. Es tipo volador. En serio. Giga drenado. Tiene ataques me. Pero bueno. ¿Por qué tiene tanta defensa especial? Esto es lo que he visto ahora. La hostia. Qué raro que es este juego. Vale. Hasta luego. Ahí. 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 Bueno. No llegaba ni de coña a curarme. Me habrían matado. A Brelom. Vale. Eh. Bueno. Ya os diré un buen sitio para subir de nivel. No sé en este porque es randomizado. Pero en el juego normal hay un buen sitio para subir de nivel. Donde hay un montón de tipos con bicis que son bastante malotes. Y también cogemos bastante pasta. Oh. Y dentro de la cueva también puedo. Bueno. Encontró anti-quemar. Chúpame la anti-quemar. Coño. Necesito algo mejor. Espera un segundo. Vamos a coger todos los objetos. Pañuelo verde. Uh. Uh. Dime que me suben los ataques de tipo... Eh. Aumenta mi... Eh. Ja, ja. Chúpame la tío. No hay... No hay concursos en este... Cuidado. Estoy colocado. Ah. Colocando algunos cabres. Ja, ja, ja. Cuidado. Estoy colocado. Que alguien me pare. Señor colocado quiere... Mecánico colocado quiere atacar con un horsey. El 21. Sube mal. La, 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 la. La, 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 la. Bueno, estoy... Estoy guay. Me, me, me mola esto. Me mola, me mola. Me mola bastante. Hemos conseguido un tipo lucha planta. ¡Ah! ¡Nunca he ganado! Ja, ja, ja. Hostia. ¿Esperas que sea la primera vez? Dios. Pero un Pikachu, pues normal. Vale. Bomba lodo. Es un ataque súper poderoso. Para, 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 para. No me para, dices. Patada, salto, alta. Esa es la que si fallas te haces pupa. No sé. A veces... Raidon. No, voy a cambiar al cardemoy. Raidon. Esta es tercera generación o primera. Es que a veces no... Normal. No tengo nada que hacerle tampoco. Nada especial. Ahora, hasta luego. Derotaste a Jugón. ¡Lo veía venir! Todos lo veíamos venir. Y me da 7000. Vamos. ¡Uh! Otro pico afilado. Otro jodido pico afilado. No me jodas. ¡Dos jodidos! Tengo dos picos afilados. Dos poles metálicos. Esto es, coña, una agua mística. Y también, también, no os lo perdáis. ¿Dónde estaba? Tenía agua mística. Y otra cosa. Que no sé ahora. Y de incienso marino. Tengo cosas. O sea, que sirven para lo mismo. ¡Madre mía! ¿Cómo está el fuego? Vale. ¡Dios! Hay objetos que no tengo ni idea de que existían. ¡Ja, ja! A ver. Al llevarlo, sube ataque. Y las defensas de latios y latias. ¡Puta! ¿Qué cojones es esto? ¡Ja, ja, ja! Hombre, si consigo un latios y un latias. Eh, whatever. Puede pasar. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡No, he perdido! Tío, tu hermano está arriba. Dale unas cuantas lecciones. No he perdido nunca. A ver. Tipo muy creído. A Norif. Hostias. Pues con estos pokémons de mierda. ¿Cómo coño lo has perdido? A ver. Hostia, que este tiene... ¡Uy, uy, 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 uy! Voy a hacer una cosa. Vale, me ha hecho pit misil. Voy a hacer pantalla luz. Porque este tipo me hizo un doble rayo. Ahora me voy a hacer tumba rocas. Vale. Me hizo un doble rayo y me sentó como el culo. Mira. Mira esa mierda. Lo que me... ¡No! No, 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 no me jodas, tío. No me jodas que... Que me puede salir el culo... El tiro... El culo por la... Por el tiro. En la culata por el tiro. Vale. Tú hazme tumba rocas. Pobre rayo. Y aún estoy confuso y me hiero a mí mismo, tío. Esto debe de ser broma. Vale, vale, vale. Madre mía. Es que me va a acabar matando. Este tipo me ha dado más problemas que toda la jodida. Y todos los gimnasios juntos. No me voy a jodir el combustible. Seré más lento que él. Así que voy a curarme. Lo sabía. Voy a curarme otra vez. ¡Joder, que ataques! Voy a curarme de nuevo. Voy a curarme. Y ya... No creo que tenga nada. ¿De qué temer? Jeje. Ahora mega puño. Joder, cogequita. Ah, bueno, ha sido un clínico. Madre mía. Este tipo normal... La verdad es que para perder por primera vez lo he hecho bastante bien. Derrotaste jugo en Kaspar. La primera vez que pierdo. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Eh... Nos piramos. Y bueno... Si eso... Voy a hacer un vídeo de veintipico minutos y voy a... No me jodas. No me jodas. ¡Kindra! ¡Estás loco! Ojo mágica. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Kindra es tipo dragón! ¡Mierda! ¡Puf! No le quito nada. Bueno, voy a salpicar. Madre mía lo que quita el Kindra de los cojones. No le quito una mierda. Vamos a ver. A Gardevoid. Voy a salpicar otra vez. Están quitando más de lo que creían. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, paranormal. ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale. Vámonos. Vamos a tomarnos un descansito. Jejeje. Y... Eso. En el siguiente episodio, pues... Pues eso. Lo dejamos. Jeje. Como digo en la lista, en los comentarios, pondré... ¿Cuál queréis? ¿Qué tipo volador queréis? Lo vuelvo a repetir. Y en los comentarios, el comentario que más tenga, más... Bueno, más likes tenga, será el elegido. Ya sabéis que los elegidos son Togetid, Skarmon y Noctowl. Ya tengo un Brelom que seguramente, muy seguramente, se quedará en nuestro equipo. Tengo que subirlo de nivel seguramente en el siguiente capítulo o algo así. Así que eso. Espero que os haya gustado. Como digo, like, faps, subs y... Hasta el siguiente... No, no. Otra vez con esta mierda. Vale. Like, favoritos, suscribiros y... Hasta luego.